Muy buenas a todos y bienvenidos a Rándome es Poco, el programilla Cervezas del Mundo y yo soy el ruso, como de costumbre. Y bienvenidos a mi pequeña guarida en mi sótano, donde podéis ver, tengo un cuarto dedicado exclusivamente a cosas de Ayrson. Fundamentalmente réplicas, todo tipo de chalecos, uniformes, equipamiento y demás mierda. Es lo que tiene cuando lleva una puta década jugando. Bueno, tengo un parche guapísimo. En fin, fuera de la gilipollezas. Por fin cerveza, ¿vale? Por fin he terminado con el Triente Catacrocker, la genie que nació de la última que hemos visto en el Triente Catacrocker. El primer comentario que me han puesto es, por favor, haz una cerveza de verdad. Lo acabo de leer porque hoy es el día en que he publicado ese video, ya estaba subido, me faltaba la miniatura. Y tenía algo guardado, algo interesante, algo realmente raro, que yo sepa, que era esto. Es una cerveza alemana en cuya etiqueta no aparece ni una sola palabra en alemán. Digo, perdón, en español. Disculpa, todo está completamente en alemán, nada en inglés, nada en español. Yo no hablo alemán, yo hablo inglés, ruso y español. Lo siento mucho, no es uno de mis idiomas. Lo voy a leer con todo el catetismo del universo y no voy a entender una polla. Básicamente, el fabricante es Maisel & Friends, bueno, eso sí está en inglés. Un tal Maisel y amiguetes. Y, bueno... La cerveza en sí se llama Stephans Indian Ale. O sea, es una hipa de un tal Stephans. Tengo un collard que se llama Stephans, es pili rojo y mide metro noventa y pico, buena gente. Vale, dice que es un palet inglés. No mucho más. Una cosa que me extraña para ser un palet al estilo inglés es que tiene 7,3 grados. Tócate la polla. Y, bueno, el formato que veis aquí es el único que he encontrado. Lo he comprado en el campo a unos 6 euros. Es de 0,75 litros, o sea, 750 mililitros. Y, como de costumbre, aparecerán las unidades justo debajo de mi cosa. Viendo el formato y viendo la grabación me recuerda ligeramente al Lambrusco. Me recuerda porque, bueno, el formato de botella es similar. El Lambrusco viene en botellas de 0,70 y el Lambrusco tiene 8 grados. Este tiene 7,3. Así que imaginemos que tomarnos una de estas será prácticamente lo mismo que tomar una botella de Lambrusco. Y, por si tenéis alguna duda, pienso tomarme la botella entera de esta mierda, que ya tocaba. Una puta madre. Echa bastante espuma. El color es curioso, me recuerda al de... Al de una... ¿qué te digo yo? Gran reserva española, pero mucho más turbe. Y sabe básicamente a gloria bendita. No... o sea, sí, tiene... Toques de cielo, matices de unicornio y esa mierda, porque está de puta madre. Llevo ya un par de semanas, que lo único que he tomado es decente. Ha sido un par de milnos. O sea, llevaré ese tomo muy leil en condiciones del viernes de hace dos semanas, que estuve en Granada. Madre mía. Me hacía falta esto ya. Bueno, la verdad, no sería diferenciarte demasiado, no sería elegirte mucho si es un paleil, de verdad, si es una hipa. Aunque sí que ese amargor tan riquico que tiene siempre a las islas británicas. Está presente, aunque tiene más gas de lo que estoy acostumbrado. No te sé por el eructo. Ah, pero la verdad está muy bien. No sé. Probablemente os preguntaréis qué coño hago grabando aquí en el sótano, la verdad. No tengo todavía mi salón totalmente terminado. El comedor está un poquitín bombardeado porque tengo ahí el ordenador y tengo dos ordenadores ahí puestos. No, un lío. Y además daba mucho eco. Hablado con un cuarto más pequeño, un cuarto que, bueno, quizás eso no sea algo por cuarto para no tener eco, porque todavía no tengo los armarios puestos aquí para los uniformes. Sí que han traído las estanterías y bueno, las épicas también. Espero que aguanten un poquitín el ruido. Mira, tiene batería. Tiene hasta batería puesta y todo. En fin. No, pero no, está todo completamente seguido. Vamos aquí. Interconectores para batería. Castuchos de escopeta de Aizor. Un carajo de tambor. Mirad, el powering. Una luz química usada de una partida que echamos en octubre. De recuerdo. Pintura, una ametralladora, un tirador selecto, un sniper, una AK, una M4, otra AK, una escopeta, otra AK, otra AK. Sí, bueno, aquí hay un par de cosas. Una USP, luego hay otra USP, luego esta decoración. Estoy montando ahí bonito. Estoy esperando a que me llegue una réplica, que tengo que hacer una réplica por cojones, porque seré de los primeros del mundo en pillar esa réplica y... Y supongo que lo haré aquí con todo esto bonito, ¿no? Bueno, en fin, volviendo a la cerveza... A ver qué pasaría ahora. Creo que no he elegido el vaso correcto. Normalmente tomo estas cosas en vaso de pinta, pero como el formato no es del tipo para tomar en vaso de pinta, sino que es más bien... No sé, en copa, no he encontrado la copa desde la chimaya, no lo habré mudado o lo que sea. Tengo que mirar en la otra casa. Pero creo que en pinta hubiera sido lo mejor, porque tiene... No sé, igual tiene demasiados vasos. Es raro. No sé, no se lo toman este tipo de acercación en este tipo de vaso, a lo mejor eso afecta. A lo mejor no me he dado cuenta. A lo mejor no me he dado cuenta, pero no tiene bastante más baja de costumbre. Me encanta cómo se mantienen las pumas, en serio, es de las mejores pumas que he visto nunca. No es demasiado vasta, pero no es demasiado rápido. Curiosos, son los alemanes haciendo pala ahí. La verdad, si alguien conoce la marca, que vaya a los comentarios y lo diga, porque yo esto no... Nunca lo he visto antes y he preferido no meterme en internet, porque... A pesar de que muchas veces no lo hago y luego digo algo y la cago... Pero tampoco me apetecía ponerme demasiado fino, ¿vale? Buscadla en vuestro al campo local. Yo la encontré en el campo de La Cañada, en Marbella, ya sabéis que soy de Marbella. Pero debería estar en cualquier... Al campo. Como digo yo. Había tres tipos, ya si eso veré otros más adelante, este me gustó bastante. Tirado por el IPA, porque es mi tipo de cerveza favorita en general y aún no he sacado ninguna. Ya que saco una que sea rara con cojones. Una IPA al estilo inglés, pero hecha en Alemania. Parece súper underground. Vamos, la de esta. Stefan Satran, ahí viene firmada. Esperada... Sáutica... Con... Cítrico... Queso, que pollas en alemán. Disculpad, se me ha cortado el vídeo, porque ahora por lo visto, grabando con la reflex, la putada que tiene es que a los 10 minutos se corta. Así que no. Bueno, sí, bueno, he hecho un ratico, he hecho los 10 minutos que se han grabado de vídeo para ver el vídeo, para ver qué es lo que se ha grabado, qué es lo que se ha grabado fuera, qué es lo que se ha quedado dentro. Si resulta que me he quedado como un gilipollas leyendo, intentándolo en lo que pone atrás, sin acabar de entender nada, mejor así. Y yo iba incluso ya a despedirme, pero fíjate, me voy a quedar con el clima. Cuidado con la polla. ¿Habéis leído eso o habéis visto algún vídeo de esos que dicen que ahora no se van a poder hacer gameplay por no sé qué del copyright y no sé qué polla de que la machínima y esa mierda ya no tenían el... No tenían la licencia de cobre, pero ni esa mierda ya no sé. Yo aún no he hecho gameplay. De hecho, no tengo intención de, por Dios, de ser otro más de los 8.000 millones de canales que hacen gameplay. Pero... O sea, espero que mucha gente deje de hacer gameplay. Porque... Porque... O sea... Es que... Minecraft. ¿Vale? Minecraft. Mmm... ¡Eh, tío! Tenés que ver este vídeo. ¿Ah, sí? Sí, tío, estoy gracioso. ¿De qué va? De Minecraft. No lo veo. Porque yo no juego al puto Minecraft. ¿Por qué robar un puto Minecraft? Yo no es puta mierda. Yo no quiero ver el puto vídeo de Minecraft. No, pero es que ahora tienen no sé qué de juegos de hambre, no sé qué mierda. Que no quieren jugar el puto Minecraft. Y entras en YouTube. Tal cual que entras. Vídeos populares. No sé qué de Minecraft. Tío, ¿qué polla haces? Es que pasa con... O sea... Yo no sé si eso solamente pasa con YouTube de España. Yo veo muchos canales que no son españoles. Que son sumamente americanos o británicos. Cosas en inglés. Que tienen material realmente... Bueno, material original suyo. Que ya sea de cortos. O ya sea de tonterías. O de series. Alguna serie que otra. Pequeños... Todo tipo de gilipolleces que no tienen por qué hacer videojuegos. Pero por algún motivo en España. Salvo tres o cuatro contados. Todo es. O videolos. Pero no videolos como... Videolos de hola que tal. Hoy me he comprado esta gorra. ¿Qué te pasa en la cabeza, chaval? ¿Qué te pasa con tu puta madre? O puto gameplay. Yo qué sé, compadre. A lo mejor, ahora que ya no monetizan. Ahora que ya no dan dinero. Y ya se van a pasar de mola. Voy a ser yoto hipster. Y voy a ponerme a hacer gameplay borracho. Ya. Se me caerá la polla cuando tenga que editarlo. Cuando tenga que poner el frag. O sea, qué mierda. No sé para grabarlo. Porque lo que yo soy como una puta capturadora. O ser el puto frag. Si empecé. Jugaré en la tele. Y vamos por culo. Y ya está. En fin. Hasta aquí por hoy, señores. Gracias por aguantarme todo este rato. Que ya sé que cuesta. A ver. Recordad que lo mejor que podéis hacer, si os va a gustar este vídeo. Es copiar el enlace que está ahí arriba. Arriba de todo. Darle a control C. O sea, perdón. Daré dos kila enlaces. Daré a control C. Os metéis en vuestro Facebook. En vuestro Twitter. En vuestro Twentie. Si aún lo usáis. Yo dejé de usarlo hace poco. Lo pegáis en vuestro estado. Y ya lo hagáis por culo. Y ahí alguien lo verá. Si eso ya. No sé. Estaría todo guapo tener en plan... Que más gente lo vea porque... No sé. Cada... Cada... Cierro tiempo, cada dos o tres meses llega alguien que dice Oh, acabo de empezar a ver Twentie no sé qué. Y me siento súper guay, ¿sabes? En plan de... Cada vez hay nuevas personas que comentan. Y que comentan vídeo. No sé. Se sientan guapísimo. No sé. Es como... Si no fuera porque... Daí... No mucha, mucha gente. Pero cierta gente viéndolo. Pues... Yo creo que tampoco me pondría a hacerlo, ¿verdad? Porque... Me encanta como... Como... Como vaya esa mierda. En fin. Hasta aquí por hoy, señores. Hasta luego, hijo.